hola hoy vamos a trabajar en la realización de un foro que acompaña a un vídeo de youtube que está insertado en la plataforma recuerda siempre que para poder trabajar en el entorno de la plataforma tienes que activar edición que se encuentra en la parte superior derecha una vez que le haces clic el botón se hace rojo y estás listo ya para editar tu plataforma bien vamos a crear entonces un foro para un vídeo que ha sido insertado en la plataforma y vamos a aprender cuáles van a ser las funcionalidades o qué foro va a ser específico para esta actividad vamos entonces a escoger la opción agregar actividad nos vamos a la opción de foro vamos a escribir el nombre del foro y vamos a ponerle verdad una un tema no como por ejemplo ahí vemos no le hemos puesto ver el vídeo primero y comentar porque es importante el turismo en este tipo de ejercicios es bastante útil utilizar la opción debate sencillo porque porque esta opción permite que nosotros pongamos una temática específica y que los estudiantes participen dentro de la misma sin que ellos se alejen de él de el tema que ha sido planteado no así mismo vamos a asignarle una calificación aquí tenemos que poner la opción número de calificaciones ponemos calificación máxima recuerden que la plataforma está por default 100 vamos a ponerle 10 porque es en la calificación máxima que vamos a asignar activamos el límite de las calificaciones si es que queremos agregarle un tiempo de participación si es que deseamos que el foro esté abierto simplemente lo que hacemos es desactivar y ahí el estudiante puede participar en el momento que desee así mismo podemos bloquear también para que los estudiantes nos suban documentos como por ejemplo documentos de word powerpoint powerpoint o imágenes debemos poner la opción no se permite subir archivos una vez ya con toda esa configuración vamos a poner guardar cambios y mostrar y vemos no lo que se ha planteado del foro temático regresamos entonces a la plataforma a la página principal de la plataforma vamos a ver la actividad que hemos propuesto y la vemos está aquí ahora también dentro de esta funcionalidad de la plataforma puedes mover también los recursos como te puedes como puedes observar ves que cada uno tiene una flechita en forma de cruz si tú quieres que esta actividad que planteaste acá esté debajo del vídeo simplemente lo que haces es arrastrarlo te fijas que la parte sombreada esté donde tú deseas plantear o poner la actividad sueltas y ya la actividad ha sido movida dentro del espacio no que el docente desea colocar en la actividad